Si hay alguien especialmente beneficiado por la venta de Yastel, es el subpresidente Leopoldo Fernández Pujals. En 2004 entró en la compañía tras adquirir 61 millones de euros en acciones. Ahora venderá su parte por casi 500. Tiene una visión estratégica muy marcada. Se anticipa al mercado, escucha la música antes de que suene, sabe que música va a sonar. Pero hay otra operación que simboliza mejor el olfato de este empresario hispano-estadounidense de origen cubano. En 1988, mientras trabajaba para una multinacional, decide ponerse el delantal. Lo que no quería era llegar a viejo y decir, yo sabía que iba a ocurrir y no hice nada. Y entonces me puse manos a la obra. Funda Telepizza con un capital de apenas 372.000 euros. 11 años después, la venta de sus participaciones le dejó 360 millones de euros. Es un gran líder y un gran gestor. Y es lo que dicen en Inglaterra, problem solving. Es un señor que soluciona problemas. Una vida marcada por su infancia. Mi vida también fue trastornada a los 13 años. Porque de repente vivo una vida, vamos a decir, de niño pijo en Cuba, como se dice aquí en España, y de repente salir con una mano adelante y una mano atrás como exiliado político. Forjado en mil batallas y una guerra, la de Vietnam, de donde volvió con una medalla y el grado de capitán. Hoy ocupa el puesto 31 en la lista de los 100 más ricos de España.